Bienvenidos a Frugality for Life. En esta ocasión vamos a ver un elemento imprescindible en el día a día que da cobijo a nuestros archivos. Se trata de un disco duro externo de la marca Western Digital en su capacidad de 4TB. Dado que son elementos delicados, la marca se ha esmerado en que el embalaje sea el apropiado para que nos llegue en perfecto estado. Su parte frontal incluye un pequeño led indicativo de funcionamiento y en su parte trasera encontramos un pulsador de apagado, su toma de corriente externa, anclaje para cable de seguridad Kensington y su ranura para la conexión mediante USB 3.0. En la caja le acompaña un adaptador de corriente a 220 voltios con dos adaptadores, cable USB 3.0 de un metro de longitud y sus instrucciones. Viene preparado para Windows, así que si lo vas a utilizar con este sistema operativo no tendrás que hacer nada, pero en este caso como lo voy a utilizar para Mac, tendremos que borrar la partición y crear una nueva con el formato de archivos deseado. Durante estas operaciones observo que el funcionamiento del disco es muy silencioso. Y llega la hora de la verdad, porque con el gran tamaño de los archivos que generamos necesitamos discos rápidos y fiables. La primera prueba que hago es la simulación de la descarga de 2 GB desde una microSD. El tiempo empleado han sido 2 minutos y 8 segundos, pero vamos a profundizar un poco más en la capacidad de lectura y escritura de este disco duro. Así que lanzamos un test. Bueno, como vais a ver por aquí las cifras que nos dan, es de un disco duro apto para un uso básico y lo descartan para tareas extremas multimedia. Espero que os haya servido mi opinión para tomar una decisión. Si tenéis alguna duda, podéis plantearla en los comentarios. Muchísimas gracias por vuestra confianza. Hasta pronto.